Cielo clarito, celeste infinito Llévame, 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 llévame Tierra tan bonita, de arenas y flores Cuidame, 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 cuidame Agua de aureolas, dulce del río Bañame, 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 bañame Fuego crocante, abuelo divino Quemame, 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 quemame Cielo clarito, celeste infinito Llévame, 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 llévame Tierra tan bonita, de arenas y flores Cuidame, 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 cuidame Agua de aureolas, dulce del río Bañame, bañame, fuego crocante, abuelo divino Quemame, 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 quemame Quémame, quemame, 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 quem ¡Léváselo, gente! Lévame sin prisa, llévame con calma Hacia el horizonte donde se armonice mi alma Llegaré cantando a la orilla del río Cruzo la vertiente buscando el sonido Contemplando el fuego sobre la montaña El rayo sucumbe dando entendimiento Viene desde adentro, puro movimiento Este es un peregón para los elementos Quémame, bañame, cuídame Lévame, quémame, bañame Cuídame, llévame Quémame, quémame, quémame Bañame, quémame Cuídame, quémame Lévame Lévame, quémame Lévame, quémame Lévame, quémame Lévame, quémame Lévame, quémame Lévame, quémame Lévame, quémame